Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. No olvides recargar tus code points en la tienda más económica, el día de hoy quiero enseñarte la clase de un fusil muy devastador, me atrevo a decir que está a la altura de la AK-117, lo digo porque me he enfrentado cara a cara contra jugadores que usan la AK-117 y he logrado tumbarlos por unos puntos, hablo de la AK-116, el fusil de asalto con una cadencia increíblemente alta, con un disparo a la cabeza del enemigo, se logra quitar un daño bastante bueno, quita 42 de vida y con un disparo en el pecho se quita 35 de vida, es un daño muy aceptable para un fusil con una cadencia extraordinaria, su alcance de daño y su diminuto retroceso, hace el arma muy eficiente para combates a largas y medias distancias, su tiempo de recarga no es tan rápida, pero tampoco lo considero demasiado lento, se podría decir que es medianamente bueno, es un fusil con muchas características positivas, su tiempo de recarga y su mira de hierro bastante incómoda, serían sus únicas pequeñas desventajas, en retrospectiva, tiene la mayoría de puntos positivos que negativos, sobre la mira de hierro, también preparé unas clases con mira de punto rojo, antes de que digas, Tony, que accesorio quito para ponerle una mira, pero antes de eso te mostraré todos los accesorios de la primera clase que es sin mira, ya que hay algunos jugadores que prefieren usarla con la mira de hierro, para aprovechar el otro accesorio, El primer accesorio es el tirador OWC, con esto se logra obtener una estabilidad controlable, ya que disminuye el retroceso, logrando alcanzar un mejor daño a cierta distancia. Culata Strike de Meep, el objetivo de este accesorio es perfeccionar la precisión de cada disparo, disminuyendo una gran cantidad del retroceso, vertical y horizontal. Empuñadora frontal de Ranger, este accesorio tiene el propósito de quitar todo el retroceso, y aumentar la precisión de balas, sé que con esto perderemos velocidad de movimiento, pero la precisión que ganamos es descomunal, y para un fusil de asalto, eso es vital. Adhesivo de empuñadora granulado, crack si te has fijado en la clase, centré la gran parte de los accesorios en estabilidad y precisión, y este otro accesorio, la velocidad de movimiento disminuye, pero el control del arma es mucho más confiable, debido a su bajo retroceso. El accesorio más importante es la ventaja de fuego salvaje, con este accesorio cambiamos el modo de disparo, ya que el modo de disparo base del arma, es por ráfagas, y al colocarle este accesorio, el arma se vuelve completamente un láser. Si quieres copiar la clase, acá mismo te la dejo. Crack, antes de copiar la clase, quédate a ver cómo revienta la otra clase que preparé, que es con mira. 8,5 ott. ¡ 말á! ¡Viverda! ¡Viverda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!